¿Esto es un conversatorio abierto, participativo? Buenas tardes a todas las compañeras. Digo, no es casualidad en este mes que estemos pudiendo realizar este encuentro. Digo, conozco a cada una de las compañeras que están sentadas en esas sillas. Y desde este lugar nosotros hoy queremos reivindicar el laburo que hace cada una de estas compañeras y contarte, Yuyo, cómo sufrir esta iniciativa. Digo, con cada una de las compañeras articulamos las 24 horas. No solamente ante una situación de violencia de género, sino también ante cualquier necesidad que va una vecina a golpear a la puerta. De esa institución hoy tenemos presentes varias instituciones, comedores, merenderos, clubes de barrio. Digo, que para nosotros en el territorio es fundamental porque es esa primer puerta a donde va esa mujer ante cualquier situación de violencia. Así que para nosotros es importantísimo que hoy ustedes nos estén acompañando y que seguiremos luchando en esta red que estamos generando, que es solamente la vamos a lograr unidas. Unidas entendiendo que a lo lejos solamente, quizás como también decía Marita recién en la conferencia, quizás ni nosotras lo podamos ver, pero laburamos constantemente para que en algún momento podamos decir que logramos tener una sociedad más justa, más equitativa, más soberana y realmente libres de violencia. Por eso laburamos codo a codo entre toda esta red de compañeras mujeres a diálogo. Así que me enorgullece poderlas sacar hoy todas juntas. Les agradezco de corazón el laburo que hacen, porque lo hacen con mucho compromiso, responsabilidad, pero sobre todo lo hacen con una empatía y una sororidad terrible que a veces algunas compañeras no tienen, ni se mandan para acompañar a otra compañera, ya sea hacer una denuncia o una comisería, pero digo, la contención y el acompañamiento que recibe cada una de esas mujeres en situación de violencia, que va a golpear esa puerta y atrás hay una compañera que da respuesta. Así que desde ese lugar no quiero extenderme más, los protagonistas son ellos y les agradezco a todas por habernos acompañado este día.